Hola, vamos a intentar acertar la carrera de nuestros compañeros. A ver qué tal se nos da. Vale, Claudio Bravo. Rápido. Vale, Uy. Germán. No, Guido. Es que he visto River y me la he hecho. Juan Médica. Juan Miranda. Andrés Guardado. Y Málaga. Ayo. Ayose. Ruiz Silva. David. Empate, eh. Germán. Héctor. Bueno, como podéis ver, conocemos a nuestros compañeros. Chao. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. 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 Chao.